Eh, sarte hueco que pasa gente, a ver, aquí estamos en una guía con Poppy, vale, ya sabéis, os traigo... Coño el perro, tío que suena la hora el perro, macho. Vale, habiendo cerrado ya mi ventana y ya no se escucha el perro, seguimos. Ya sabéis que en esta guía os traigo las ruedas más utilizadas en la meta actual, al igual que en los objetos, cómo se maximiza sus habilidades, las propias habilidades, os lo voy explicando. Os voy a ir dando algún que otro consejillo, vale, también hablamos de los counters del propio campeón. Ellos son unos cuantos suscriptores que me han pedido a Poppy, así que, pues nada chicos, aquí la tenéis. Estas son las habilidades de Poppy, vamos a empezar con la pasiva, embajadora de hierro. Poppy lanza su bróker con su siguiente ataque básico y consigue más 350 de alcance y 180 de daño mágico adicional, 8 segundos de enfriamiento lo que tiene, y el bróker le aterriza en una posición cercana, y Poppy podrá recogerlo para conseguir un escudo que absorbe 419 de daño durante 3 segundos, dependiendo de la armadura que tenga Poppy, y los enemigos podrán pisar el bróker para destruirlo. Es tan simple como yo doy un básico, vale, y si el enemigo no muere, no me vuelve a mí, sino que rebota. Por ejemplo, este no muere, pues entonces rebota, y aquí se queda el escudo. Si lo recojo, consigo una bonificación, un escudo, que dura un ratillo. ¿Qué pasa? Que si yo doy cola pasiva, y el escudo está aquí, y el enemigo pisa mi escudo, lo rompe. Y luego tenemos la Q, Poppy golpea al suelo, inflige 120, más el AD que tengáis, más el 8% de la vida máxima de los enemigos como daño físico, o sea, sé, cuanto más tanques sean ellos mejor, más daño haces, y deja una zona inestable. Dicha zona realiza un 40%, los enemigos se golpean y explotan tras un segundo, infligiendo de nuevo el daño adicional, o sea, sé, es tan simple como esta la Q, tú la tiras y el reto termina explotando. Digamos que aquí golpeas al suelo, tienes el alcance, y toda esa zona al final termina eclosionando, ¿vale? Y realiza exactamente el mismo daño de la propia Q, de la inicial, o sea, sé, tú golpeas al campeón, ¿Ves? 462 de la Q y 462 de la explosión. Y todo enemigo que esté dentro de todo este CN pequeño, de toda esta pequeña grieta, puedes quedar ralentizado, ¿vale? Así que intentad siempre pillar a más de uno, si a lo mejor está aquí el support y aquí la ECE ahí pegados y tal, intentad, pégate a ellos, le tira la Q, le das a los dos, y encima le ralentizas. Ahí está el W, interesa inestable, Poppy obtiene 10 de armadura y 5 de resistencia mágica, un 10% de armadura y resistencia mágica, y esta bonificación se duplica si Poppy tiene menos del 40% de vida, o sea, sé que si le baja el 40% de vida a Poppy, se le duplica todas estas bonificaciones. Cuando el número aparece en amarillo significa armadura, y cuando aparece en morado significa resistencia mágica, por eso mismo a Poppy se le buildea full tanque, ¿vale? También porque beneficia bastante a la pasiva del W. Y de ahí está la activa, durante 2 segundos Poppy obtiene un 35% de velocidad de movimiento, esta que veis aquí, y luego lo bueno que tiene es que durante ese tiempo cancela los deslizamientos de los enemigos cercanos, les inflige los 130 más el AP que tengáis de daño mágico, los ancle y los ralentiza un 25% durante 2 segundos, ¿vale? Es tan simple como, esto para empezar te da velocidad de movimiento, puedes entrar en línea o puedes ir por el objetivo tirando ya la E, la W que diga, para acercarte al objetivo, combinándola luego con la I y demás, porque da velocidad de movimiento, pero si el enemigo utiliza algún tipo de deslizamiento, o salto, o yo que sé, pues pasa esto, aquí casi salta y toma hostia que se da, eso es lo que pasa. Ahí tenemos la E, carga heroica, Poppy embista a un enemigo, le inflige 140 más el AD que tengáis de daño físico y lo arrastra, si Poppy empuja al enemigo contra un obstáculo, el rival sufrirá 140 más el AD que tengas de daño físico adicional, y quedará tu herdido durante 2 segundos. Vale, esto es tan simple como si tú estás aquí, evidentemente, este es el rango que tiene la E, si tú golpeas al enemigo estando aquí, se va a ir para atrás, se va a ir para allá. En cambio, si estás en este lado, se va a ir para allá. Y lo bueno es que si aquí hay un obstáculo, y justo le empujas, se come el obstáculo, y se queda aturdido durante 2 segundos. ¿Veis? Ahí está aturdido. ¿Cómo es con Poppy? A lo mejor estáis en línea, si queréis tocarle las pelotas al campeón enemigo, para irle bajando vida y demás, pues podéis aprovechar el tema pasiva, o incluso podéis aprovechar el tema pasiva para farmear minions, porque si matas al minion, el escudo te vuelve directamente, no rebota. Así que podéis lagitear también con el escudo utilizando, hacéis así para que os quedeis un minion y seguís farmeando. Hay combos tan simples como el de tirarte con la E, y dar con la Q, una vez está ya estirado, o si no, entras con la W puesta, para que el enemigo no... Entras con la W puesta, porque te da velocidad de movimiento, y así el enemigo no se puede escapar con ningún salto ni nada, y se comen las hostias quiera o no. Tan simple como a lo mejor hago esto. ¿Veis? Ahí lo que he hecho ha sido tirar la W para conseguir velocidad de movimiento, acercarme con la E, empujarle y darle con la Q. Y como tenía la W puesta, pues no puede terminar escapando y se tiene que comer las hostias quiera o no. Se va a comer la Q quiera o no. Porque si intenta deslizarse o escapar, se come el muro de mi W. Hay otros combos como el del flash y la E, por ejemplo, hacer esto. Ahí queda aturdido, he hecho flash para acercarme aquí, ponerme a su derecha, y entonces estunearle sí o sí contra el terreno. Y ahí ya pues aprovechas tal, y cuando se le quita el aturdimiento, tiras la W por si se intenta escapar. Y de ahí por último tenemos la ulti, ¿vale? Veredicto de la Guardiana. Primer lanzamiento, Poppy concentra su energía durante un máximo de 4 segundos, lo cual la ralentiza un 15%. Y luego este segundo lanzamiento, Poppy golpea al suelo y genera una onda de choque que infringe 400 más la de que tengáis de daño físico a los enemigos que estén alrededor del primer campeón impactado, lanzando a este a una gran distancia en dirección a su plataforma de invocación. La longitud de la onda de choque y la distancia a la que se lanza al campeón depende del tiempo de canalización. Si no se carga, Veredicto de la Guardia infringe la mitad de daño y lanza al enemigo por los aires durante 0,75 segundos. Los enemigos golpeados por Veredicto de la Guardiana cargado no pueden marcarse como objetivos, o sea, que si yo ahora mismo... Esto es la ulti, ¿vale? Tú la cargas, mantienes el dedo en la R y se carga. Ahora está al máximo. Si no cliqueas... Con el ratón no lo hace, pero si cliqueas pasa esto. Y sale a tomar por culo el bicho. ¿Qué es lo que pasa? Que si el enemigo está aquí, por ejemplo, que está hacia mi terreno y yo le doy... Termina yéndose, ¿ves? Siempre va hacia su nexo, como ponía aquí, ¿no? Cuando lanzas a un campeón siempre va a la dirección de su plataforma, o sea, se hace aquí. Siempre va hacia el nexo, por así decirlo. Bueno, que es también que si... Ya sabes que la R se carga. Si no la cargas, lo que haces es esto. Pa, y ya está. Y alzas al enemigo. Poppy se suele jugar también con Yasuo. La verdad es que tiene bastante buen combo con Yasuo. Por eso me gusta cuando juego con un Yasuo... Bueno, cuando juego... Cuando un aliado mío tiene un Yasuo y yo voy con Poppy Jungla, por ejemplo, me gusta mucho por el tema de la R. Tú tiras la R así, pa, la alzas, y ya Yasuo le tira la ulti y le dais de hostias a la salva. Y justo al bajar el campeón, tiras la Q para ralentizarle, hacerle daño, y tiras la W para que no se pueda escapar con ningún salto ni hostias. Lo que podéis hacer es intentar hacer flash, poneros detrás suya, tirar la E y meterle en tu torre, tal que así. ¿Vale? Que habéis visto ahí. Y ahí aprovecháis ya para tirar la Q, ralentizarle, que le sea más costoso el salir y desde luego activar la W para que no se jape. O sea, sería algo así y tal. Y ahí ya, al haber tirado la... la W, pues no puede terminar saltando. De ser un Kha'Zix, pues se comería todo el muro. Si luego lo que no quieres, por ejemplo, es gastar el flash para combinarlo junto con la I y demás, lo que sí que puedes hacer es lanzar la ulti, pero sin mantenerla, o sea, solo para alzarle. Solo para alzarle un poco. Tiras de la W para correr más, aprovechas el tema de ulti, te adelantas y entonces le empujas, ¿vale? Que lo bueno, que si quieres ir a por este campeón, lo que puedes hacer es le das tal, le vas dando, no sé qué, y en cuanto quieres que los demás se vayan, haces ¡PRA! Toma por culo y se van. ¿Vale? Porque el rango de la ulti, la verdad es que es bastante tocho, como veis. Ahí he lanzado a los dos, porque estaba el tropegami, pero como veis, eso está bastante bien por si a lo mejor quieres empezar una teamfight, están los cinco, pues apartas a tres de ellos, los mandas a tomar por culo y aprovechas ahí para darle de hostias al único que se ha quedado, a los dos únicos, o eso Poppy está bastante bien para iniciar teamfights, ¿vale? Incluso ya solo con la ulti, también así puedes salvar a muchos aliados, me ha pasado a mí mucho de a lo mejor tirar la ulti para salvar, pues le están siguiendo, tiro a la ulti, les mando a tomar viento y entonces pues salvo a mis aliados. Luego también sirve con los bichos, ¿vale? Cogeis aquí a tomar por culo. Es bastante divertido, sobre todo cuando el jungle enemigo a lo mejor se está haciendo el blue, haces esto, ¡pum! Haces hasta luego. Y entonces lo que le pasa al jungle enemigo es que tiene que esperar a que el blue vuelva, es que mirad lo que tarda, si es que vuelve, que no sé si es que se ha quedado bogeado, o es que no vuelve el cabrón. Ahora, ahí está, joder, mirad lo que tarda en llegar, por mi maldita ulti. Luego puedes hacer siempre flash ulti, ¿vale? Que hay gente que no lo sabe, mientras tiras la ulti puedes hacer el flash, ¿vale? La gente se cree que tienes que hacer flash y luego ya la ulti y para nada. Tú puedes cargar la ulti, hacer el flash, lo habéis visto. Eso es algo que mucha gente no sabe. Y así es como se le maximiza las habilidades a Poppy, se le maximiza la Q, la A y la E, por último la W, la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y luego al nivel 1, la Q, al nivel 2, la E y al nivel 3, la W. Se juega con los summoners flash y teleport y si juegas un poco más agresivo pues flash e ignite. Y luego ya si juegas con Poppy y jungla que también se puede jugar pues flash y smite, evidentemente. Luego estas son las runas más utilizadas en la meta actual con Poppy, ¿vale? Empezamos con valor, garras del inmortal que lo que haces cada 4 segundos es tu siguiente ataque básico a un campeón a la que infligas de un daño adicional al porcentaje de tu vida máxima, te cubran un 2% de tu vida máxima y aumenta tu vida en 5 permanentemente. Vamos, que al cabo de 5 segundos tú le golpeas al enemigo y te curas a más. Luego está de mover hecho para Roper Torres. Luego hay gente que se pilla mejor el golpe de escudo a lo mejor porque al recibir un escudo, o sea, es el W por ejemplo, obtienes 1-10 de armadura y resistencia mágica adicional en función del nivel. Y luego, siempre que tengas un escudo nuevo, tú siéntate que vas y contra un campeón inflige tal-tal en porcentaje a la vida adicional y a la cantidad del escudo nuevo. Así que no está del todo mal este ítem, ¿vale? Yo me suelo pillar de moler cuando voy a línea, pero bueno. Luego está Revestimiento Huesos, recibir daño a un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas te hacen menos daño. Esto es perfecto para meterte para dar de hostias y irte, porque mientras te vas a lo mejor recibes unas hostias, pero como veis aquí los siguientes 3 hechizos o ataques son menores. Luego está Sobrecrecimiento para tener más vida máxima. Luego está Inspiración, que aquí es donde cambia la cosa, ¿vale? Porque hay una rama que es la de entrega de galletas, que eso, tienes una galleta cada 3 minutos hasta el minuto 12 y te restaura tanto vida como maná. Y luego está Pericacia Cósmica que te da enfriamiento en todo, enfriamiento máximo, enfriamiento de hechizo e invocador como el Flash, el Smite, el Teleport o tal. Y 5% de reducción de enfriamiento de los objetos, como por ejemplo puede ser la Gloria Justiciera. Y en esta chiquitita está Velocidad de Ataque, Fuerza de Atable y en Defensa Armadura, si vas contra una D, si hay mucha P, a lo mejor resistencia mágica. Y aquí es donde cambiaba un poco la cosa, ¿vale? Que os lo dije antes. Luego están, se pueden pillar o bien, las de Inspiración que acabamos de leer o las de Precisión. Creemos que estas secundarias están para terminar infligiendo más daño, ¿vale? Leyenda Presteza, obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por acumulación. Y luego está Golpe, gracia, infliges un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Apodile muy fácil entrar a por una DC a lo mejor y dar revestidos a Man Selva. ¿Y qué pasa? Que si tiene menos del 40% de vida pues terminas infligiéndole más daño. Así que es muy fácil a lo mejor incluso deletearle, ¿no? Y luego estas son otras runas, ¿vale? Que se suelen jugar los comentarios que os parecen. Digamos que esto es más para terminar haciendo daño sobre todo el endgame por el tema de cosecha oscura, ¿vale? Luego está Golpe Bajo, colección de Globos Oculares. Esta le viene bastante bien porque hace más daño a campeones con acciones o movimientos reducidos, lo cual es bastante fácil con Bopi, con la E y demás y con la Q. Luego está algo mejor colección de Globos Oculares para conseguir terminar haciendo más daño. Luego está esto para terminar corriendo más el Cazador Incesante. Y en la secundaria brujería se le iría correr más aún. Y camináis sobre el agua corres más aún dentro del agua y encima haces daño terminas haciendo más daño dentro del agua. Ya sea campeones como a bichos, monstruos a lo mejor el dragón, varón, tal. Estos son los objetos más utilizados con Popi, ¿vale? Cuando juega en línea se empieza con poción de corrupción evidentemente y de ahí ya pues te pillas ítems como Rescoldo de Bami por ejemplo para que van a las unidades cercanas que es lo que termina haciendo capa de fuego solar además de darte vida de armadura. Y en cuanto a botas se pillan las tabinillas, ¿vale? Se suele pillar esta que bloquea además de que te da armadura bloquea un 12% el daño de los ataques básicos de los enemigos y también se puede pillar si no botas de mercurio que además de que te da resistencia mágica te da también tenacidad que lo que hace es que reduce un 30% la duración de aturdimiento ralentización provocación, miedo silencio, cegra camiforme y movilización. De ahí tenemos a lo mejor ya una adaptable que además de que te da mucha vida recreación de vida y demás te da reducción de enfriamiento y te da mucha resistencia mágica. Y lo bueno es la pasiva que a recibir daño de un hechizo o efecto reduce el daño mágico siguiente a recibir de ese mismo hechizo o efecto un 20% durante 4 segundos. Esto está bastante bien por si te toca contra algún que otro AP que se esté jodiendo muchísimo que te haga mucho burst o similar. De ahí tenemos promesa del caballero, ¿vale? Este es un ítem que se jugaba cuando se iba a support. Bueno, se ha jugado cuando se iba a support pero con popi sí que es verdad que lo estoy viendo bastante últimamente promesa del caballo y me da años de los olorís de hierro. Lo que hace promesa al caballero es que además de darte vida, armadura y reducción de enfriamiento te vinculas a un compañero y cuando estás cerca de él obtienes armadura y velocidad de movimiento al ir hacia él. Así que para iniciar teamfight tampoco es ninguna tontería o para ayudar a alguien porque luego popi lo que hace es mucho ram y demás. Y lo bueno es que si el compañero está cerca te cueles un 12% el daño que tu compañero inflija en los campeones y el daño que reciba tu compañero te lo comes tú, ¿vale? no entero pero sí un 12% del daño que él reciba. Digamos que él golpea y tú te curas y si a él le golpean parte de ese daño lo recibes tú. De ahí luego está el daño del sol y raíz de hierro que lo bueno es que armadura es resistencia mágica y lo bueno de verdad es la activa única que da un escudo a todos los aliados alrededor. Y luego tenemos armadura warmoj. Te da muchísima vida, muchísima regeneración de vida, más reducción de enfriamiento que en total sería un 30% juntando los ítems. Y lo bueno también es otorgar corazón de warmoj si tienes al menos 3.000 de vida máxima que eso es bastante fácil de conseguirlo con Poppy. Y luego está corazón de warmoj. He resta un 25% de tu vida máxima cada 5 segundos y no recibe daño en los últimos 6 segundos. Poppy es un campeón de iniciar teamfights. Te metes, recibes todas las hostias y te piras. Y que es lo bueno que gracias a warmoj te regenas bastante rápido y puedes volver a la acción en un ratín de nada. A lo mejor puedes volver a iniciar otra teamfights o puedes seguir farmeando o puedes seguir pulsando la línea o etc. Esta es la build más utilizada en el meta actual. Esto es un objeto de secundarios que se suelen coger a ver, esta ya os la he explicado por si el equipo tiene mucho CC que vamos, o sea, se hace aturimentos, ralentización y demás o por si hay mucho AP porque esto te da resistencia mágica. Luego está Gloria Justiciera que además de darte mucha vida, manar, armadura y demás te otorga velocidad de movimiento a ti y a todo tu equipo durante 4 segundos, ¿vale? Y encima un 75%. Para iniciar teamfights a la hostia, este time yo me lo suelo pillar cuando voy bien en la partida con Poppy. Luego está Hidra Titanica que esto es para hacer daño. Si lo que quieres es hacer daño y pusear líneas porque a lo mejor te va muy bien o el equipo o tus aliados lo están haciendo muy bien o el equipo enemigo yo que sé, son muchos tanques y apenas tienen daño o cualquier movida de esas, Hidra Titanica está bastante bien. De ahí está Protector Petreo Gárgola que trae armadura y resistencia mágica y luego lo bueno es que si hay 3 campeones enemigos cerca otorga armadura y resistencia mágica y cuando activas el ítem aumenta tu vida aunque disminuye tu ataque pero aumenta tu vida. Es lo que os dije antes, perfecto para meterles en medio una teamfight porque las teamfights suelen haber mínimo 3 campeones enemigos evidentemente. Así que este ítem está bastante bien por si el equipo enemigo por si tus aliados no tienen ningún tanque, esto sí. Este ítem está bastante bien. Luego está Presagio Randuin que lo que hace es te da vida armadura y para empezar tiene el acero frío si te alcanza un ataque básico reduce 15% la velocidad de ataque del atacante esto va muy bien contra ADS y sobre todo contra campeones de distancia como Kidling, Twitch, Queen o Jinx o alguno de estos y luego tiene la activa que tú le das y reduce un 50% la velocidad de movimiento de las unidades cercanas lanza con una nueva expansiva justo al activarse y ralentizas a todos los enemigos que tengas a tu lado. Así que vamos entras en T-File lo utiliza ralentizas a todos y que tus aliados se aprovechen y luego está este ítem que es malla de espinas que este sí que es 100% contra ADS te da vida mucha armadura y lo bueno es que tiene espinas al recibir ataque básico devuelves el daño infligible equivalente al 10% de tu vida armadura adicional lo cual es un montón porque seguramente vayas tanque más 25 infliges heridas graves y heridas graves para que no lo sepa es que toda curación si alguien te ataca infliges heridas graves y durante 3 segundos toda curación que recibe ese enemigo es menor ya sea de un support o de su propia curación a lo mejor de ataques o yo que sé o la naranja de gran plan por ejemplo y se la toma y tal pues le cura menos ni más ni menos y luego está cero frío que es lo mismo que tenía esto que lo que pasa es que cuando recibes ataque básico reduce la muerte un 15% a la velocidad de atacante por eso se suele pillar o bien presagiar random o bien vayas espinas yo esto me lo suelo pillar cuando a lo mejor me toca evidentemente un ADC enemigo como Caitlyn y tal una ADC normal y luego a lo mejor en top me toca una queen o a lo mejor en jungla me toca un twitch por ejemplo pues este ítem primordial para eso si hay algún si hay dos ADCs en el equipo enemigo dos personajes a distancia que juegan mucho con los básicos y demás vayas espinas y luego está pop y jungla porque hay mucha gente con pop y se puede jugar jungla y se suele empezar con Dalima de cazador de ahí se mejora en mole de cenizas evidentemente se va con el summoner de smite eso está claro y luego está coraza el muerto que lo que hace es que mientras te mueve vas acumulando impulso lo que aumenta la velocidad de movimiento hasta 60 a la de 100 acumulaciones y el impulso decrece al estar bajo los efectos de aturdimiento y demás vamos esto para iniciar de infeit o para entrar en línea perfecto por eso mismo este ítem es primordial a la hora de jungla y luego están los ataques básicos que se infligen uno de daño mágico por acumulación de impulso y gastan todas las acumulaciones pues oye pues das una hostia flipante al principio por lo que bueno luego no he puesto más ítem porque después la build se suele se suele hacer más o menos parecida lo típico yerma matable o promesa del caballero medallón o si no a lo mejor gloria justiciera que junto con coraza el muerto corres una salvajada a lo mejor si quieres ir un poco más tirando a daño te puedes pillar de ahí la te amado o al principio eso ya depende y pues poco más que decir pero aún así está la build más utilizada en el meta actual pero estos objetos secundarios son primordiales también así que te lo damos en cuenta estos son los campeones que hacen counter a poppy y a los que poppy hace counter y por nada más chicos hasta aquí la guía espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el vídeo dejadme en la caja de comentarios también que campeones queréis que siga trayendo al canal y poco más que deciros chicos ha sido un placer y hasta el siguiente y también tengo en la descripción mis redes sociales ¿vale? seguidme y esa mierda ¿no? ¿por qué no? así que ahora sí venga chicos chao ¿no?